La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículos 15 al 20. ¡Gloria a ti, Señor! En aquel tiempo se apareció Jesús a los once y les dijo, Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice, se salvará. El que se resista a creer, será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos y si beben un veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y éstos quedarán sanos. El Señor Jesús, después de hablarles, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios. Ellos fueron y proclamaron el Evangelio por todas partes, y el Señor actuaba con ellos y confirmaba su predicación con los milagros que hacían. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táxira, donde queremos ayudarte a vivir en plenitud, en totalidad, la vida en Dios, en Cristo resucitado. Hoy hemos escuchado en el Evangelio, como el evangelista San Marcos nos recuerda la misión. Enviados a transformar el mundo con la fuerza del Espíritu. Proclamar el Evangelio es parte de creer. Bautizarse es creer. Hacer el bien y vencer al mal es creer. No puedo faltar a ningún ingrediente de esta receta de salvación. Creer no es una ideología. Creer es un estilo de vida. Es más, en el hebreo y el griego creer tiene similitud sinónimo con la palabra fidelidad, ser fiel. Por eso a la gente en la iglesia los llamamos fieles, feligreses, que quiere decir creyentes. Decía San Antonio de Padua, el peor error de un cristiano es creer pero no vivir lo que cree. Creer es ser fiel a lo que creo, es vivir lo que creo. Y esto es lo que busca Jesús. Mucha gente pierde el tiempo distrayéndose en arrojar demonios, hablar lenguas nuevas, tomar serpientes, beber un veneno mortal, imponer manos a los enfermos para que queden sanos. Y todo esto lamentablemente se ha ido distorsionando porque hemos olvidado lo principal. Jesús dice que esto es el efecto de algo, creer. Y el que cree se bautizará, se salvará y sobre todo proclamará el evangelio. La pregunta es, tú y yo, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos transformando al mundo con nuestro ejemplo, nuestras palabras? ¿Estamos transformando por lo menos nuestro hogar? Tú que estás allí en tu hogar, con tu familia, con los tuyos. ¿Qué estás haciendo para que ellos vean en ti a Jesús? ¿Qué estamos haciendo para que el Señor actúe en nosotros? Eso significa resucitar con Él. Eso significa creer. No olvides las etiquetas, los sacerdotes buenos somos más, y yo tengo un amigo sacerdote. Dios te bendiga. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.